Buenos días desde la Asociación Custodia Compartida Almería. Esto es un día maravilloso, un día espectacular, espectacular. Tenemos que aprovechar las personas que estamos un poco bajas de energía por toda esta situación que estamos viviendo a día de hoy en España con la perspectiva de género, con el 8M, con la Ley de Protección Integral contra la Gerencia de Género, que esto es sencillamente y exclusivamente proteger a la mujer a ultranza. Claro, cuando se discrimina positivamente a un grupo social, a una persona, a un grupo de personas, se le hiperdiscrimina, se le hiperprotege, se disponen las políticas públicas correspondientes para salvar una presunta desigualdad, pues claro, lo que acarrea es que la otra parte del conflicto o de la realidad social, del escenario social, se encuentra discriminada negativamente, se le hiperdiscriminada negativamente, ultrajada, dañada, lesionada y un largo etcétera. Entonces, para las personas que estén viviendo este drama personal, este síndrome de abuso legal reconocido internacionalmente en el DSM-5, el Manual de Conducta de Psicología, consistiendo en la reiterada presentación de denuncias falsas, la instrumentalización, el sumir a una persona en constantes procedimientos judiciales, esto es sencillamente arruinarle la vida, amargarle la vida. Y tenemos dos opciones, dos opciones. Una, vivir estos padecimientos en un sanatorio, en lo que antes se denominaba un manicomio, en un hospital, en una clínica, con total tristeza, constantemente suministrándote psicotrópicos, fármacos y un largo etcétera. Y la segunda opción es que, aún con estos padecimientos, aún con estas lesiones, aún con estos trastornos de la conducta y psicológico, pues aprovechemos estos días tan espectaculares que nos da la Pachamama, que nos da la Madre Tierra, respiremos, pongamos en práctica las técnicas que nos facilitan los profesionales, los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras, los conductistas, los psicoanalistas y un largo etcétera. Y por lo menos tengamos una media horita, una media horita de paz interior, de paz espiritual, de mindfulness o desconexión. De aquí viene en contestación a los cuestionamientos de determinadas personas, instituciones y profesionales que dicen que, ¿por qué este tipo de vídeos pueden ser perjudiciales para una persona? Totalmente lo contrario. Este tipo de vídeos es lo más parecido y es lo mismo que un focus group o un grupo de apoyo en psicología. De ahí que los profesionales que están metidos en este mundo aconsejen que constantemente exterioricemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vivencias y todo lo que queramos expresar de manera pública, para que de esta forma toda nuestra energía, todas nuestras perturbaciones, negatividades, pulsiones, trastornos de conducta, pues con la respiración, con la inspiración, vamos desde los pies hacia arriba, inspiramos y luego en la expiración vamos arrojando todos estos padecimientos, todas estas energías negativas. De ahí que es muy importante dar paseíto, o estar en contacto pleno con la naturaleza, enraizarse con el suelo, para que de esta manera todas estas lesiones, todos estos trastornos, pues lo sacamos a la luz y vayamos compartiendo el sufrimiento con el resto de las personas afectadas. Camino un poquito de tercio, que igualmente guarda totalmente sintonía con lo que estoy ahora transmitiendo, un testimonio más de una persona, en este caso con identidad sexual, también afectada por estas injustas leyes de protección integral a la mujer, que desde el año 2004 vienen ya acarreando un total más o menos de dos millones, dos millones de personas denunciadas con demostración luego de su total inocencia por, gracias a la mujer, sobre seguidas archivadas y falsas. En este caso, un compañero, muchos testimonios que se van transmitiendo a diario en esta modalidad o técnica de focus group, de grupo de apoyo, estas son más ni menos que técnicas de psicología que aprovechamos con la implantación de las nuevas tecnologías, viniendo a ser redes sociales, Facebook, Twitter, la que se nos ocurra, o incluso directamente con un grupo social de amigos en una plaza, en un parque, hablar, visibilizar, comunicar la problemática y posteriormente sacar un juicio crítico que nos permita progresar como persona, que nos permita poquito a poco ir superando esta injusticia o este dolor, este trauma, estas lesiones que no ha producido el maltrato institucional de España y de un feminismo extremo que socialmente, por la mayoría, no cuestiona y se deja llevar, se deja aplacar por estas políticas y legislaciones tan crueles con los derechos humanos de las personas, tan crueles contra la libertad, la igualdad del ser humano, que, por cierto, en otros países lo tienen más claro que en España, que somos referentes exportadores a nivel mundial de este modelo de atropello al ser humano. Así que el testimonio de nuestro compañero nos viene a decir que, bueno, que manteniendo la relación con su pareja y también progenitora, empieza a notar, empieza a sospechar ciertas infidelidades por parte de ella. Luego, esta situación lleva unos meses con esta duda y a través de un conocido en común, hablándole de ella, le decía que eran películas mías, que eran celosos, que eran paranoicos. Esto le decía un grupo social. Así que durante meses a nuestros compañeros se les causó ansiedad, baja autoestima, depresión, se sumaba también junto a que ella pues también empezaba a cambiar sus conductas. Por ejemplo, ellos nunca tuvieron bloqueados los teléfonos móviles y fueron totalmente transparentes en su relación hasta que después de 11 años un día su pareja le dice que las parejas normales ponen bloqueo a los dispositivos y tal. Con lo cual, el compañero pues adoptó una cara de extrañeza, de sorpresa o un poco de incongruencia con lo que estaba viviendo y ella empezó a cambiar su mensaje, empezó a cambiar de postura y empezó a manifestarle que era un paranoico, que se volvía un poco receloso y un largo etcétera. Así que después vino también diciendo que necesitaba un tiempo para ella, que necesitaba salir, compartir el tiempo con sus amistades y bueno, pues parte de este hombre pues se le animaba a que saliera, que se divirtiera, que todo eso era bueno para la relación en general. En resumen. Así que bueno, fue pasando el tiempo, ella salía de noche y se divertía, le animaba y tal y él se quedaba con un menor de edad muy pequeñito, se quedaba con un menor de edad muy pequeñito y bueno, empezó a recalcarle que estábamos en pandemia y le decía que como en pandemia se cerraban los establecimientos a las dos de la madrugada, pues en muchas ocasiones no volvía hasta el día siguiente hasta que bueno, un día tardó más tiempo en volver de marcha, como decimos muchas veces, fue a buscar, a comprar tabaco y no volvió y duró 10 días, 10 días sin asomar la cabeza por su hogar, 10 días sin saber nada de su hijo menor y bueno, fue también gracias a una aplicación social que públicamente viene notificando dónde se encuentran las personas por la que nuestro compañero pues pudo saber dónde se encontraba, pudo saber del paradero que estaba también totalmente extrañado, evidentemente cualquier persona tras 10 días sin saber dónde se encuentra la madre de tus hijos o tu pareja, pues bueno, te pone un poco en alarma. Tal fue así que bueno, consiguió localizar dónde se encontraba y bueno, pues una noche se acercó, me imagino que ante el peligro de que le estaba pasando algo, ante la alarma, ante la alerta y descubrió con la cruda realidad que efectivamente estaba siendo víctima de una infidelidad, de una infidelidad con otra persona. Se supone que en el contexto amoroso, relacional o incluso sexual. igualmente, pues bueno, los efectos emocionales del compañero pues sintió una amplia paz emocional, él pensaba que se estaba volviendo loco, paranoico porque no comprendía la situación y bueno, en resumen, el lado positivo es que descubrió esta infidelidad y consiguió sentirse de manera más con mucha paz interior al descubrir que bueno, que no se trataba de ningún tipo de locura suya y que simplemente había dado con una persona que no era acorde a sus actos y no era tampoco sincera consigo misma, sincera con la otra persona, con la otra parte de la relación. Esto, si lo extrapolamos a tantos mensajes que tenemos a día de hoy de patriarcado, patriarcado, tanto patriarcado justo cuando llegó el 8M, pues viniera a ser a esta conducta desplegado a puertas señoras lo que tanto denunciaban y denuncian este feminismo, este colectivo feminista, estas asociaciones feministas, estas personas que se dejan embaucar por esta ideología tan dañina para el ser humano, para el amor, para actuar con igualdad y esto es lo que hacían los hombres, vamos a también hacer autocrítica sobre los años 75, 70, los 80, los 80, ya 90 empezó a cambiar un poquito porque las generaciones nuevas venían bajo unos nuevos valores del sistema educativo de la EGB, pues bueno, esto es lo que hacían los hombres, no todos, algunos, con sus infidelidades y la mujer, pues nada, en aquel momento del año 70, 80, viniendo de otros valores sociales, pues no le quedaban más remedio que aguantarse y compartir sus padecimientos con sus compañeras mujeres cuando iban a tomar un café, en su círculo social, cuando llevaban los niños al colegio o cuando hacían alguna actividad en común. Pues bien, esto a día de hoy se ha dado la vuelta, está invertido y parece también que con un afán muy revanchista estos movimientos feministas se están encargando de causar el máximo daño posible a las personas hombres que a día de hoy nos vemos identificadas con esa figura que durante los años 80 pudieran ser la mujer. Está en el caso del empoderamiento, un empoderamiento que tenemos a día de hoy de una parte de la persona con la identidad sexual de mujeres que usando su corporalidad, empoderando su cuerpo, su libertad, su masturbación y sus relaciones sexuales con total falacia, con total mentira porque incluso se cree en el mensaje de que no tienen que dar ningún tipo de explicación con la persona que están, que el hombre viene a ser un bulto, viene a ser un añadido al empoderamiento de estas personas mujeres que desde luego que tienen total libertad de hacer con su cuerpo, de tener las relaciones que quieran, con quien quieran, de volver sola a casa borracha, pueden hacer lo que quieran, pero eso sí, evidentemente, diciendo la verdad, siendo sincera y siendo valiente y nunca causar un daño, no denigrar, no humillar, no sembrar el odio a una persona que tiene a tu lado cuando ya no la quiere, la usa como un cline, la desecha o tira a la basura y eso es el resultado de una toxicidad en este empoderamiento que llaman a día de hoy feminismo o una parte extrema del feminismo para ser un poco más coherente. Así que, bueno, lanzado a este mensaje de apoyo, de descarga, de Focus Group, tenéis el canal de la asociación que usted ha compartido a Almería para todos estos menesteres, estamos fomentando la figura de el Focus Group a través de las redes sociales, de Internet, es una alegría el poder descargar porque la sociedad tiene que saber y a nivel individual pues lo que he comentado esa técnica que nos recomiendan los especialistas, inspiraciones profundas, llenar de oxígeno todo el pulmón, todo el bajo vientre, aprovechar ese momento para esos pensamientos negativos interiorizarlo y con la expiración aprovechar para soltar. Es una manera muy buena y digna de quererse, de autopercibirse, de respetarte con tu propia dignidad y no es necesario este empoderamiento para tener que dañar a la persona que tiene a tu lado. Son unos postulados, unos argumentos liberales, libres, de la paz y del amor del movimiento hippie. Esto no se ha inventado ahora, esto viene del año 70 e incluso de siglos pasados. Las personas que actúan en libertad, en pleno contacto con la naturaleza y únicamente desean la bondad, desean el amor a la persona que tienen al lado, tu pareja, tu familia, tu grupo social, de amigos, de trabajo y todos estos menesteres. Así que bueno, no haciéndonos de lo más largo, vamos a despedirnos por una pequeña visual de las posibilidades que nos ofrece este mundo, la vida que tenemos y desde luego que no está el patio para a través de las instituciones públicas, a través de la justicia, ir sembrando todo el odio que venimos padeciendo, muchos padres, muchas madres, pero en el caso que nos toca a la persona con identidad sexual, hombre, con la exclusiva participación o responsabilidad de la ley de protección integral contra la violencia de género. Y hasta que esta ley no se consiga modificar, no se consiga, llegado a un caso, derogarla y sustituirla por otra que respete mucho más los derechos humanos, las garantías procesales y la presunción de inocencia, seguiremos viviendo en este infierno, en esta sociedad del odio, de la inseguridad legal y judicial, del pisar primero la cabeza del otro y desde luego, si eres mujer, tienes de principio toda la jugada ganada. así que como el barco siempre salen a puerto, todos los días amanecen, anochecen, un día tras otro seguiremos visibilizando y os ofrecemos los canales de comunicación de la situación que ustedes han compartido en Almería para que visibilicéis, para que si necesitáis apoyo, aprovechéis las redes sociales para soltar y hacer frente a esta injusticia como una terapia. Yo ya he aprovechado, he cumplido mi parte personal de terapia diaria y lo he aprovechado para transmitir y causar y crear un bien a la sociedad, a las demás personas. Paz y amor.